¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! 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 Si nos viene pronto ¡A la final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la final! ¡Vamos! Vete a lado, corazón Que me quiera un poco Vete a lado, corazón Que me quiera un poco No puedo venir sin ti Tú me tienes Me estoy muriendo Si no viene tu amor Pétela a tu corazón So come I love you day So come I love you day La que yo leía So come I love you day So come I love you day Lo que te pide Vete a lado, corazón Que me quiera un poco Vete a lado, corazón Que me quiera un poco No puedo venir sin ti Tú me tienes Me estoy muriendo Me estoy muriendo Si no viene tu amor Tomemelo 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 Pétela a tu corazón 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 ¡Azapado! 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 de Nicolás, de Nicolás, de Nicolás Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Cuando nosotros cantemos En este mundo muy bueno Queremos que la gente se levanta para bailar Para bailar Bambonero, Chobi, bambonero, Choba Así se canta la rumba de Nicolás Bambonero, Chobi Bambonero, Choba Así se canta la rumba de Nicolás De Nicolás, si, si, de Nicolás De Nicolás, si, si, de Nicolás En el conal, sí, sí, en el conal ¡Bambo de ocho mil! ¡Bambo de ocho bala! 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 La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mi tanto me quería que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mi tanto me quería que todo lo puedo ver Esta tope a hielo Que yo la quiero regresar En el sabor de piel moreno En el corazón de ella A mi tanto me quería que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mi tanto me quería que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mi tanto me quería que todo lo puedo ver Lo laido, lo laido, lo laido, lo laido 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 Lo laido, lo laido, lo laido Lo laido, lo laido, lo laido Lo laido, lo laido No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.